aplasta y recorta algunos rollos de papel higiénico vacíos en piezas de un centímetro las pegamos por los extremos con silicón formamos primero el centro alrededor vamos pegando las demás para formar un cuadrado y luego las piezas faltantes para rellenar por dentro un aro de bordar lo fijamos con otros puntitos de silicón ponemos más piezas para llenar completamente el espacio aplica pintura en arzol negra y tenemos una hermosa decoración que parece hierro forjado en tu pared